Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar cómo adquirir un vehículo cuando recién llegas a Estados Unidos. Entonces creemos que no es fácil, que es muy complicado porque no tenemos historial crediticio, pero les voy a mostrar la forma en que realmente nos facilitan para poder adquirir vehículos nuevos. En este caso lo vamos a hacer en la Chevrolet. Entonces acompáñenme y les voy contando un poco el proceso. Hay dos situaciones. Gente que viene de otro país, hay gente que se cree que se sabe todo, ¿verdad? A uno no le puedes decir nada y es bien difícil intentar educar a esa persona. Pero cuando uno viene y quiere aprender, dependiendo de la persona que está hablando, como yo, yo soy muy conocido en esta área, yo soy muy conocido aquí. Para mí vale mi nombre más que venderte un carro. Porque yo sé si yo te lo viviendo y tú estás feliz, como tú me estás diciendo ahora, oye, haz eso, haz el otro. Cualquiera lo va a hacer porque tuvo un buen experiencia conmigo. ¿Entiendes? Cuando uno trata de ayudar y la gente, que no, que no, que no, este no, estoy yo, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, ok. Uno no puede ayudar a esa persona. Pero cuando pueden, cuando la gente viene con la mente que está, ok, dame una idea. Puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, este, ¿entiendes? Como yo te dije, yo no te dije, dame veinte mil y te lo apruebo, no. Yo te dije, si lo más me das, mejor para ti. La situación donde uno está, uno tiene que cuidarse ellos mismos, ¿entiendes? Entonces, si hay dinero, te ayudo, ¿entiendes? Para lograr la aprobación de un crédito, tenemos que estar también como una buena entrada. Entrada, ¿entiendes? Y eso es, cuando uno lo hace fácil en las dos situaciones, yo como vendedor y usted, como clientes, como clientes, es más fácil. Y hay veces que uno va porque no saben que puede venir aquí a Chevrolet. Se van y se meten en un carro que, que millas, todo. De hecho, Joaquín, todo. Lo primero que pensé era, no, yo por acá voy a decir, no tengo, no tengo licencia de Estados Unidos, no tengo nada. Entonces, yo sé que me van a decir que no. Y mira que me tomé el trabajo de venir. Todo es posible. Todo es posible. Con esto, con el otro. Y ya lo entiendes. Y hay veces que tú vas aquí y tú vienes y me dices, hablas con uno que no sabe, que no tiene experiencia. O no tienes, no tienes social, no tienes nada, etc. ¿Por qué vien? Porque yo, yo quiero ir ahí para conseguir aprender. No es así. Es tratar de educar a esa persona. Oye, si yo te puedo ayudar. Quizás puedes ir a otro sitio. Anda a ver mi amigo. Él te puede ayudar. ¿Entiendes? Cosas así que la gente no hace. Nosotros fuimos a otro dealer que no voy a mencionar el nombre. Y le dije, es que yo vengo a averiguar cuál es el proceso. Y yo quiero comprar un carro, lo quiero sacar. Y me dijo, ¿tienes social? Y yo le dije, no. No tengo sino mi pasaporte. Y me dijo, no, no, no. Así tengas la plata todo, no te lo vendes. Y yo, ah, ok, gracias. Ya, y da lástima. Y por esas razones, el mundo está como es. Porque hay gente que no quieren ayudar, por lo menos. Está bien que uno no acepte. Ok, está bien. Esa es tu decisión, ¿verdad? O sea, yo soy el dueño. Ah, a mí no me gusta o lo que sea. Pero trata de ayudarlos también. A mandarle a un sitio que pueden ayudarlos ahí, ¿no? Y por esa recomendación me van a decir, oh, la próxima vez, cuando tú estás bien, quizás vienes para atrás conmigo y me ves esa vez, ¿no? Uno no piensa así, pero así es la vida, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde está acá? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde estamos ubicados, Joaquín? En este momento, ¿dónde está? Aquí estamos en Pride Chevrolet de las 715 de la Linway en Lin. Ustedes ya saben, cualquier inquietud pueden visitar por acá la Chevrolet y preguntar por Joaquín. Él les va a ayudar en todo el proceso y les va a decir, ¿es factible o no es factible? Lo podemos hacer de una manera a la otra. Entonces, ahí les voy a dejar toda la información de Joaquín para que lo contacten. Gracias. 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 y mi gente entonces aquí estamos viendo la iconos rs un excelente vehículo como les digo no es nada difícil entonces sólo es tener como un buen una buena inicial para poder iniciar con todo el proceso mi gente entonces ya sabes sólo necesitamos pasaporte una buena inicial para tener vehículo nuevo en eeuu gracias por acompañarme en este vídeo recuerden suscribirse al canal y apoyarme con un like